Permitirá iniciar los estudios de factibilidad para la implementación de la red troncal norte de transporte en nuestra ciudad, un proyecto similar al Metropolitano de Lima. El Consejo aprobó un convenio de cooperación técnica no reembolsable con el Banco de Desarrollo de América Latina. Recordemos que en el año 2012, TMT realiza un estudio, pero a nivel de perfil, para el desarrollo de un proyecto de BRT. Todo proyecto tiene etapas, la primera etapa es perfil y luego viene la factibilidad. Entonces ahorita lo que se ha aprobado es el estudio de factibilidad que lo va a hacer CAF. La iniciativa, impulsada por el regidor provincial Antoni Novoa, continuará el estudio realizado por especialistas de transportes metropolitano de Trujillo, que ya habría avanzado el proyecto a nivel de perfil. El también presidente de la Comisión de Transporte Edil, indicó que esta red abarcaría desde El Milagro hasta Salaberry. Es como un metropolitano, es como lo que tenemos en Lima, el metropolitano, es que realmente es para ver la factibilidad, si el caso puede ir o no puede ir un desarrollo metropolitano. Pero recordemos también que lo más importante es que el metropolitano es un servicio que está subsidiado. Entonces no se puede hacer un proyecto, una inversión tan grande de millones de dólares, sino obviamente no hay primero un estudio de factibilidad. Los dos estudios forman parte de un proyecto valorizado en un millón de dólares, de los cuales la Municipalidad Provincial de Trujillo aportará con solo un porcentaje. Gracias por ver el video.